Y en los tres potrillos abren sus puertas para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Vicente Fernández. Ahí, las cámaras de Ventaneando. Hace muchos años que Lupita D'Alessio no se reunía con sus hijos para celebrar Navidad, pero esta vez sí lo hará. Esto y más en Ventaneando, a la una.